Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Blabla Show. Siempre sus opiniones son muy importantes a través de las redes sociales. Ya saben, la dirección de este programa, arroba Blabla Show TV, como lo están viendo en pantalla. Pero, Mona, ayer que toqué el tema de la serie de Tijuana, precisamente, hablamos... Sí, con Demián Alcázar. Ajá, con Demián Alcázar. Hablamos de lo difícil y arriesgado que es para un periodista cubrir la fuente política. O sea, justamente una de las periodistas en este rubro más reconocidas de los últimos tiempos es la italiana Oriana Falassi, quien reporteó en 1968 todo lo que sucedió en La Matanza de Tlatelolco, que fue un momento muy duro y su vida será recordada en una serie. Y la actriz Ivana de María nos cuenta de este proyecto. ¿Te parece, Mona? Vamos a ver, vamos a ver. La actriz y productora Ivana de María continúa posicionando su lucha por realizar una carrera artística en Estados Unidos y reveló detalles del proyecto con más significado en su vida que está a punto de comenzar a filmar. Estoy produciendo en Estados Unidos una serie de televisión basada en la vida de la periodista Oriana Falassi, que soy fan, fan, fan de ella, con la otra periodista Giselle Fernández, que es mi socia productora. Entonces estamos produciendo eso allá. Aquí en México estoy con Ara desarrollando una película, una comedia romántica que escribimos juntos y que vamos a actuar. Entonces ojalá y todos estos proyectos empiecen a cobrar vida este año. Respecto a esta serie sobre la periodista Oriana Falassi, basado en un suceso real, Ivana de María compartió un poco de lo que ha sido el proceso de producción. Estamos todavía en desarrollo, está quedando muy bien y muy bonito y va a ser un proyecto muy grande. Entonces requiere mucho trabajo en el desarrollo y de todo y ahorita estamos en ese proceso. Ojalá y muy pronto ya tenga más información sobre eso. Creo que va a depender, pues es una serie complicada que se graba en Europa, se graba en Estados Unidos, se graba y es de época. Entonces va a requerir mucha producción y no te sabría decir ojalá y pudiera la fecha en la que va a estar lista. Y estamos hablando todavía con... no puedo necesariamente decir en dónde va a salir, pero va a salir en un lugar muy padre. Para Blabla Show, Nash Isneros. Fíjate, Clau, que esta mujer es admirable, Ivana, que de hecho es hermana de los Robson. De los Robson. De los Robson que tiene las producciones, Lemon Films. Porque no únicamente ellos están haciendo grandes producciones, sino también ella es una mujer que estudió finanzas, que estudió economía, que aparte lanzó una aplicación, está produciendo, ¿no? Y que se meta a este tema también en el lado periodístico con Oriana y que ponga de alguna manera su vida y esta biografía tan fuerte de la bataza de Tlatelolco, pues en imágenes la verdad es bien, bien interesante. Y qué bueno que se prepare, porque obviamente podrías decir, bueno, los Robson tienen tanto dinero que a lo mejor no necesitarían prepararse y tenían la entrada para hacer cualquier cosa y qué bueno que se preparen tanto. Por supuesto. ¡Gracias por ver el video!